Utrera se convierte en referente internacional del perro pastor alemán. La ciudad va a ser la sede por primera vez del Campeonato Nacional de Crías, en este caso la Sieger Schau 2023. Alcanza la 44ª edición en nuestra ciudad. La cita organizada por el Real Club Español de Perro Pastor Alemán tendrá lugar del 20 al 22 de octubre en el Estadio Municipal San Juan Bosco, donde se darán cita a más de medio millar de ejemplares llegados de todo el mundo. El utreano José Antonio Ramírez, al frente de la organización, nos da todos los detalles. Sí, la Sieger Schau es la exposición nacional de cría del pasto alemán, el Campeonato de España, para que todo el mundo lo entienda, y la verdad que es una gran satisfacción de que se haga en Utrera, que es la segunda vez que se hace en Andalucía. El club tiene de historia ya casi 50 años, y entonces es una gran satisfacción de que lo tengamos aquí en Utrera, porque tenemos 500 ejemplares inscritos, que es el tercer campeonato más importante que hay en Europa, de una sola raza, y uno de los más importantes en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!